Lenguaje, tercer grado, la fabula, estructura, adjetivos calificativos Leslie deberías apresurarte un poco para que puedas terminar a tiempo la tarea y salir a jugar Calma Dani, aún hay tiempo, voy a cantar un ratito más ¡Buenos días, Leslie! Dani, ¿cómo están? ¡Buenos días! Pues muy bien, pero bueno, un poco preocupado porque Leslie no avanza en su tarea Y no sé si logrará terminar a tiempo para salir a jugar Lo que pasa es que a mí me gusta cantar mucho y tomarme las cosas con mucha calma Muy bien, Leslie, es muy bonito hacer las cosas que nos gustan Y cantar es muy bonito también, pero no debes olvidarte de tus responsabilidades como estudiante No vaya a ser que te pase como le pasó a la cigarra ¿La cigarra? ¿Qué le pasó? Sí, yo también quiero saber qué le pasó Pues precisamente este día hablaremos de la fábula Y escucharemos sobre una fábula que se titula La cigarra y la hormiga Pero antes, Leslie y Dani, no nos olvidemos de saludar a nuestros amiguitos de tercer grado ¡Hola, amiguitos y amiguitos! ¡Séan bienvenidos y bienvenidos! ¡Hola, buenos días, niñas y niños! Pues qué bueno que estén en sintonía de nuestra teleclase Muy bien, Leslie y Dani ¿Ustedes de qué creen que se pueda tratar la fábula de la cigarra y la hormiga? Pues yo creo que se trata de dos amigas Una es una cigarra y otra es una hormiga Pues para mí se trata de una cigarra vecina de una hormiga Y que hacen muchas cosas juntas Muy bien, Leslie y Dani Están muy cerca de lo que se trata la fábula Y a continuación vamos a escuchar La cigarra y la hormiga ¡Sí! ¡Sí! La cigarra y la hormiga La cigarra era feliz disfrutando del verano La cigarra cantora cantaba y cantaba Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña hormiga trabajadora Pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti Le decía la cigarra a la hormiga Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejar de ser tan holgazana Le respondía la hormiga Mientras transportaba el grano a tareara La cigarra muy sonriente seguía cantando sin hacer caso a su amiga Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno Amiga hormiga, tengo frío y hambre ¿No me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente Mientras yo no tengo nada Dime amiga cigarra ¿Qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? Cantaba y cantaba bajo el sol, contestó la cigarra ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno Y le cerró la puerta dejando fuera la cigarra que había prendido la lección Quien quiere pasar bien el invierno mientras es joven, debe aprovechar el tiempo Muchas gracias Lili, esta fábula me ha hecho pensar que debo terminar mis tareas a tiempo Y después puedo continuar cantando y jugando Muy bien Leslie y Dani Pero para repasar un poquito sobre lo que hemos escuchado Vamos a contestar las siguientes preguntas Sí, con mucho gusto Y en casa amiguitas y amiguitos, muy atentas y atentos para responder en sus guías ¡Sí! He traído mi cajita de preguntas Muy bien, estén muy atentos La primera pregunta es ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? ¡Ah! La cigarra cantaba y cantaba, así como yo ¡Muy bien! ¡Muy bien Leslie! La pregunta número dos es ¿Por qué la cigarra pedía ayuda cuando llegó el invierno? ¡Ah! Es porque no había trabajado durante el verano para guardar alimento Excelente Dani, has prestado mucha atención Vamos con la siguiente pregunta ¿Crees que fue bueno que la hormiga trabajara arduamente durante el verano? Creo que sí, porque gracias a eso tenía que comer durante el invierno Cuando no podía salir a buscar nada para comer Muy bien Leslie Ahora, la última pregunta dice así ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Ah pues, a mí me ha dejado de enseñanza Que debo ser responsable con mis obligaciones Para que en el futuro, cuando crezca, pueda contar con todo lo que necesito Excelente Dani y Leslie Es importante reflexionar sobre lo que hacemos Recuerden que la fábula es una narración cuyos personajes son animales, objetos o plantas Y nos dejan un mensaje muy especial También estos personajes representan conductas como seres humanos Sí, como comer, trabajar, cantar Que son acciones que realizan los seres humanos Sí Claro que sí, así como la cigarra y la hormiga Sí, y nos dejan una enseñanza que se llama Moraleja Sí Muy bien Leslie y Dani Y les quiero contar que la fábula se divide en cuatro partes según su estructura ¿Quieres saber cuáles son? Sí Muy bien, lo veremos a continuación en la siguiente cápsula ¡Veamos! Las fábulas, al igual que los cuentos, son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura de inicio, desarrollo y cierre La estructura de la fábula Inicio En el inicio se presentan los personajes y el tema principal de la fábula Desarrollo El desarrollo presenta los acontecimientos, situaciones o conflictos entre los personajes Final En el final se resuelve el problema o conflicto entre los personajes Y tenemos un cuarto elemento en la fábula Es la moraleja Es la enseñanza que deja la historia Y ahora que ya conocimos las partes de la fábula Vamos a recordar un poco sobre la fábula de la cigarra y la hormiga Vamos a realizar un juego a continuación ¿Un juego? ¡Claro que sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! Muy bien Vamos a presentar en pantalla unas tarjetas con imágenes de la fábula de la cigarra Y la hormiga Inicio ¿Cómo inicia la fábula? La cigarra se paseaba feliz cantando y la hormiga trabajaba muy duro Desarrollo Desarrollo ¿Qué cosas suceden? La cigarra le dice a la hormiga que se la pase cantando como ella Pero la hormiga le dice que debe preparar su alimento y que ella debería hacer lo mismo Final ¿Cómo termina la historia? La cigarra no tenía nada para comer por haber pasado cantando Mientras la hormiga estaba protegida y con alimento Moraleja ¿Cuál es el significado de la moraleja? Que debemos aprovechar muy bien el tiempo Hola amiguitas y amiguitos ¿Te gustan las fábulas? Pues a mí también y me encantan mucho Son narraciones cortas cuyos personajes son animales, objetos o plantas Y se comportan como personas Por eso será muy común que tú veas entre estos personajes El tío conejo, al coyote, la cigarra, el tío león, entre otros muchos animales Y podemos ver cómo realizan acciones que generalmente lo hacen los humanos Todo esto para que la enseñanza sea más atractiva Y por eso el mensaje que nos dejan nos queda más claro Ahora te voy a recordar la estructura de la fábula Para que tú lo tengas en cuenta Y te animes a escribir una Recuerda que la estructura es Inicio Aquí tienes que presentar los personajes Y el tema principal de la fábula En el desarrollo Presentas los acontecimientos Y situaciones o conflictos Entre los personajes Y el final Es donde resolverás los problemas o conflictos También tome en cuenta a la hora de escribir los personajes que vas a utilizar Como te dije Pueden ser animales Piensa en qué lugar y tiempo será Y también tome en cuenta Cuáles serán los conflictos que se darán en tu fábula Vamos Te animo a que escribas una Ah, y luego puedes hacer un dibujo sobre tu fábula Y ahora recordaremos algunos elementos de la fábula Sus personajes pueden ser animales, personas o cosas que realizan acciones dentro de la fábula Tienen una enseñanza que se llama Moraleja y siempre está al final de la fábula Está estructurada por inicio, desarrollo y final Presenta defectos de las personas, pero también los valores y las virtudes Muy bien, Lesslie y Dani Y además tenemos otros elementos ¿Me ayudan? ¿Cuáles son? Otros elementos Se llaman... Ah, sí, los adjetivos ¿Y qué son los adjetivos? Ah, estas palabras nos sirven para expresar las cualidades de los personajes Ah, como cuando decimos que la hormiga es pequeña Exacto Pequeña es un adjetivo Porque es lo que decimos de la hormiga Y ahora veremos de nuevo el texto de nuestra fábula Y observaremos las palabras marcadas con negrita Pongamos mucha atención porque luego formaremos oraciones con ellas ¡Sí! Las palabras resaltadas son adjetivos Por ejemplo, la palabra feliz ¡Sí, Dani! Muy bien, Lesslie y Dani ¿Qué les parece si formamos unas oraciones utilizando esos adjetivos? ¡Sí! Yo digo la primera ¡Vaya! La cigarra era feliz Ahora yo, hormiga trabajadora Y ahora yo, la cigarra muy sonriente Muy bien Y ahora para resaltar este tema Vamos a escuchar una fábula que se titula El león y el ratón Entonces ponga mucha atención ¡Sí! El león y el ratón Dormía plácidamente un fuerte león Cuando un pequeño ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo Despertó el astuto león Atrapando con sus garras al ratón Y a punto de ser devorado por el hambriento león Pidió disculpas Prometiendo pagarle cumplidamente en cuanto llegara el momento El león risueño lo dejó ir Pocos días después unos cazadores atraparon al rey de la selva Y lo ataron a un frondoso árbol de la selva Pasó por ahí el alegre ratón Quien al oír los lamentos del león Corrió al lugar y rompió las cuerdas dejándolo libre Te burlaste de mí pensando que nada podría ser por ti en agradecimiento Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos Moraleja Nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos inteligente que tú Sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos contigo Muy bien niños y niñas ahora en casita vamos a resolver esa actividad Buscando en la fábula su estructura y algunos adjetivos de los que hemos aprendido ¿Verdad Leslie y Dani? Sí, así es, recuerden inicio, desarrollo, final y moraleja Muy bien y con esto nos despedimos de ustedes Les agradezco mucho su atención Bueno amiguitas y amiguitos Nos vemos en su próxima teleclase de tercer grado aquí en ¡Aprendamos en casa! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!